Y el gobierno de Nuevo León, a través de Protección Civil del Estado, alertó a la ciudadanía tras el robo de dos cilindros de gas cloro, los cuales son altamente tóxicos. Según las autoridades, dicho gas tiene un nivel de riesgo muy elevado, ya que puede ser fatal si se inhala o se absorbe en la piel. Estos tanques de 68 kilos cada uno fueron robados en la colonia portal de Suazua y la recomendación a la ciudadanía es llamar al 911 en caso de detectar cilindros con estas características. Si bien el llamado es para todo el Estado, se hizo especial énfasis en los municipios de Suazua, Salinas Victoria, Ciénaga de Flores, Apodaca, el municipio de San Nicolás, Escobedo y el municipio de Monterrey.